Sonreír Formaremos un ejército llamado Juguetón La misión es juntar muchos juguetes La batalla comenzó Un regal, una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regal, una sonrisa Para alegrar el corazón Un regal, una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regal, una sonrisa Para alegrar el corazón Todos apoyamos el juguetón Aquí todos ponemos el corazón Vivir, sentir, regalar amor Por una sonrisa Eso es lo mejor Viviendo alegría A todos los rincones Y hacer latir Muchos corazones Por eso conmigo Canta esta canción Que viva siempre ¡Viva el juguetón! Ellos son El tesoro más hermoso Necesitan mucho amor Porque son